Hola a todo el mundo y bienvenidas y bienvenidos un miércoles más al canal, ¿cómo estáis amigas? Ya sabéis que si aparezco por aquí los miércoles significa que el vídeo de hoy está patrocinado Si me seguís en Instagram ya sabréis de qué va la cosa Y si habéis visto vlogs anteriores os alegraréis por esta colaboración Porque ya he mencionado esta marca anteriormente en alguno de mis vlogs Y estoy hablando de Holistic Para quien no lo sepa Holistic es un complemento alimenticio bebible para el cabello Y yo ya lo conocía aparte de porque en Instagram lo muestran un montón de influencers Que cuentan maravillas de este producto Que el pelo lo tienen muchísimo mejor, con más brillo, más fuerza Les crece mucho más rápido y claro yo ya lo había visto Y Cristian siempre ha querido fortalecer mucho su pelo Entonces él ya lleva utilizándolo durante 4 meses sin ser ningún tipo de colaboración Él estaba pagando todos los meses el envío y todo Y estaba muy contento, lo único que yo no podía utilizarlo todavía porque estaba con la lactancia Yo en cuanto dejé la lactancia lo probé Y ahí fue cuando quisieron contar conmigo para hacer esta colaboración Por lo que yo feliz Así que os voy a poder hablar con total sinceridad De cómo voy viendo los resultados de este producto Porque llevo a lo mejor, creo que llevaré 2 semanas aproximadamente Según lo que he leído a partir de los 3 meses y los 6 Si es cuando empiezas a notar algún tipo de cambio en el cabello A lo mejor más fuerte, con más brillo, más densidad Que te crece rapidito también puedes notarlo en las uñas Y bueno, es un producto vegano, cruelty free, con ingredientes naturales Es un formato bebible, son estos botecitos Recomiendan tomarlo después del desayuno Y lo ideal es tomarlo durante un mes, 28 días Y estar dos días sin tomarlo Y volver otra vez a incorporarlo al desayuno Ya digo, yo todavía no he podido notar los resultados Pero tengo a Christian de ejemplo Que él sí que ha notado Sobre todo ha notado más densidad en el pelo Está muy contento Me han dado un código de descuento por si queréis utilizarlo Abajo vais a tener el link directo a su página web Y una de las razones también por las que yo quería probar este producto Es porque después del posparto Se te cae mucho el pelo Notas como te baja muchísimo la densidad Y ahora noto cuando me lavo el pelo Y claro, yo necesitaba como un chute de vitaminas y de nutrientes Así que tengo muchas expectativas puestas en Holistic Ya os iré contando Bueno, también lo vais a ver vosotras en los vlogs Iréis viendo como tengo el pelo Yo la verdad que ahora mismo lo veo Lo tengo bastante sano Porque no llevo ningún tipo de tratamiento Ni de mechas, ni de coloración, ni nada Entonces tengo el pelo completamente virgen Y claro, pues la verdad que lo tengo bastante bien Yo lo que quiero sobre todo es Me crezca tenerlo largo como Rapunzel Y además, pues claro, cuanto más fuerte mejor Porque sí que es verdad que yo me he notado que tengo menos densidad Así que ya en los vlogs iréis viendo como avanza Y me diréis, Rebeca, pues lo voy notando Así que eso Recordad, vais a tener un 20% de descuento Con este código que os voy a dejar por aquí Ojalá os animéis a probarlo Porque yo sin duda Tengo muchas esperanzas puestas Cristian está muy contento A todas las influencers Y mucha gente que conozco Por ejemplo, Ana también lo está utilizando Y le encanta Así que a todo el mundo le va muy bien Yo estoy muy contenta Si me preguntáis por sabor Sabe a... Tomás es un shot de frutas Está bueno, no está malo Así que sin más dilación Vamos con el vídeo de hoy Que es un preguntas y respuestas Sobre el embarazo y el posparto Os dejé una cajita en Instagram Tengo bastantes preguntas que me habéis dejado Voy a escoger las que más se han repetido Las que me parecen a mí más interesantes Y espero que os guste Y sobre todo que este vídeo Os sirva a lo mejor para... Para ver lo que es la maternidad Desde otro punto de vista Desde un punto de vista diferente Porque yo normalmente en redes sociales Creo que no he oído hablar De lo que yo os voy a contar Una de las preguntas que más me repetisteis Cuando os anuncié que estaba embarazada Es si yo había notado algún síntoma extraño Algo que me hubiese indicado Que podría estar embarazada Y yo lo que recuerdo Es un dolor muy fuerte A los pocos días De lo que sería mi ovulación En la parte baja del vientre Lo que sería la zona de los ovarios En el útero Y unos pinchazos Yo notaba pinchazos en el útero Que yo decía Uy, qué raro Ya me empieza a doler Y normalmente a mí me empieza a doler Pues cuando me bajaba la regla No antes Entonces yo lo que noté Sobre todo es eso Unos pinchazos en el útero Unos días después De lo que sería mi ovulación Y de pecho y nada Nada, amigas Yo no noté ningún otro síntoma De antes de la falta Me refiero De un dolor excesivo de bubis Sensibilidad en los pezones Lo único que noté fue Unos pinchazos En lo que sería los ovarios El útero Y otra cosa que yo noté Muchísimo 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 Es que a mí todo el tema Del escote Se me llenó de venas Bueno, no se me llenó Porque las venas están Sino las venas Se me marcaron muchísimo Y tenía todo lo que sería El escote azul Era una Se notaba muchísimo Le decía a Cristian Digo, mira mis bubis Pues están azules Porque tenía todas las venas De aquí Muy marcadas También es verdad Que yo soy muy blanquita Entonces se me marcaban Un montón Pero vamos Estos dos síntomas Fueron los que yo Dije Uy Pero la verdad No tenía ni idea Que estaba embarazada Yo no sabía Yo no sentía eso De sé que estoy embarazada No, yo no tenía ni idea De que estaba embarazada Otra pregunta Que me viene de lujo Para este vídeo Es si había notado Que he perdido Mucho pelo Tras dar a luz Y hasta ahora No lo había notado La verdad Que el primer mes Yo me notaba El pelo normal No notaba Que se me cayese Más al cepillarlo Ni nada Pero ahora Que los meis Van a hacer Los dos meses Bueno El 17 de marzo Sí que noto Que el otro día Me estaba desenredando El pelo Y de repente Algo así Y digo Oh my god Y sí que lo noto Así que tengo Muchas expectativas Puestas en el list Y para que eso Se solucione pronto Dolor epidural Vale Amigas Os tengo que decir Que no es un dolor Como tal Como el dolor De las contracciones En mi caso Es un dolor Muy desagradable Y sobre todo No es el pinchazo Lo que duele Es el líquido Cuando te entra En mi caso Ya sabéis Que aquí puse La epidural dos veces Porque la primera Se me durmió Solamente mitad del cuerpo Y en la segunda vez Que pincharon Se me durmió La otra mitad del cuerpo Así que fue Un poco extraño Todo Pero yo recuerdo Que el pinchazo Pues es un pinchazo Igual que cuando te pinchan En el brazo O para sacarte sangre Tú notas ese pinchazo Que es mínimo Ínfimo Pero yo lo que Peor llevé Fue cuando Introducían Lo que es El líquido La epidural en sí Que me daban Calambres en las piernas Pero vamos Que eso me dijeron Que era completamente normal Incluso te van avisando Te dicen Oye mira A lo mejor Ahora sientes un calambre En la pierna derecha En la pierna izquierda Es completamente normal Entonces no duele La epidural no duele En mi caso fue Cuando entra el líquido Me pasó lo mismo Porque a mí me tuvieron que Bueno tuve que estar Pinchándome el parino Durante un par de días Y yo el recuerdo igual Me pinchaban en la tripa O en la pierna Y yo recuerdo Que el pinchazo como tal No me dolía tanto A ver es un pinchazo Duele un poquito Pero era cuando Entraba el líquido Cuando era como Es una zona Que te puede dar Un poquito de cosa Están las vértebras Y todo eso Pero no No es un dolor Como muy fuerte Y otra cosa Que a mí me preocupaba mucho Que a todo el mundo Le preocupa Es que me dé Una contracción Justo cuando te la están poniendo Y yo creo que Estás tan concentrada En eso que se te olvida Así que no os preocupéis Que eso La epidural es el menor De vuestros problemas Y va a ser La mayor De vuestras alegrías Antes de que deis a luz Y veáis a vuestro hijo Obviamente Otra cosa que me preguntáis Es que es lo mejor Y lo peor Del posparto Lo peor amigas Para mí fue El golpe de realidad Que me llevé El día que llegamos a casa Y Christian y yo Nos quedamos solos Que yo os lo había dicho Ya en alguna ocasión Y Y ese shock Duró Un par de días Incluso semanas Yo para mí El posparto ha sido muy duro No a nivel físico Porque yo físico Si que es verdad Pues que sí Tenía la cesárea Me dolía todo el cuerpo Luego la mastitis Luego todo A mí el dolor físico Siempre os lo he dicho Que a mí el dolor físico Me daba igual Y sí que lo pasas mal Pero para mí Si fuese por lo físico Yo volvería a pasar por lo mismo Porque de verdad Que ya ni me acuerdo Pero el golpe Tan fuerte Que nos dimos De realidad Era con dos bebés Que Christian y yo Nos mirábamos Y decíamos Y espero que a nadie Le sienta mal Para que veáis Que es O podéis sentirlo Y no por ello Sois malas personas ¿Vale? Ni vais a ser malos padres Yo hasta llegar A este pensamiento Me ha costado mucho Y me sentía muy mal Por ello Pero una vez Que lo externalicé Y se lo conté A la gente Me dijo Rebeca Es que pasa Yo decía ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho? Christian La hemos liado La mayor cagada De nuestra vida Perdón mamá Si veis este vídeo Por la palabrota ¿Qué hemos hecho? ¿Por qué? ¿Por qué hemos tomado Esta decisión? ¿Y por qué hemos querido Arruinarnos la vida? Por favor Esto entenderme Que es un momento Muy duro Amigas Y se te pasa por la cabeza Muchas cosas Y no por ello Yo quiero menos Que una persona Que haya querido A su hijo Desde el minuto uno Desde que se lo pusieron En el pecho Nada más nacer Con el cordón umbilical A mí me ha costado Querer a mis hijos Y no pasa nada Por decirlo Y no me siento mal Por compartir este pensamiento Porque yo creo Que mucha gente lo piensa Pero muy poca gente Lo dice Entonces A mí me ha costado Quererles Porque en un principio Para mí Eran dos extraños Que habían llegado A mi vida A fastidiarla Y por favor Que nadie se sienta ofendido Con estas palabras Que estoy diciendo Pero es verdad Yo lo pasé muy mal Porque al principio No entendía nada No sabía por qué lloraban No sabía si estaba Haciendo bien las cosas Os prometo Que a día de hoy La cosa ha mejorado Mis pensamientos Ya no son así Todavía Me cuesta asimilarlo Ya les quiero Ya les quiero Amigas Pero es Lo peor Yo creo que fue eso Fue el cambio brusco Y el tener esos pensamientos Que yo lo pasé muy mal Por pensar así Y no me importa deciroslo Porque ojalá Lo que estoy diciendo Os ayude a más de una Si pensáis así No estáis solas No sois malas madres No sois malas personas Simplemente acabáis De dar un cambio A vuestra vida brutal Y es normal Que penséis así Y lo mejor Sin duda Yo creo que ha sido Cristian Aunque os parezca mentira Totalmente Creo que ha sido así Y ha sido Pues mi gran apoyo Durante todo este tiempo En nuestra relación Que es otra pregunta Que nos habéis hecho De cómo ha cambiado El hecho de ser padres La relación con Cristian A mejor Mil veces mejor Y no significa Que no hayamos discutido Porque en este tiempo Hemos discutido mucho más Que a lo mejor Los nueve meses Que han pasado Que he pasado embarazada Y es que Yo creo que lo mejor Ha sido eso El darme cuenta Que he hecho lo correcto En ese sentido Con Cristian Que realmente Era con la persona Con la que yo quería tomar O formar una familia Y yo creo que ha sido Lo mejor es eso El darme cuenta De lo que le quiero Y de lo bien Que él lo está haciendo Porque la verdad Que es un padrazo Otra pregunta es ¿Normal que te pique Los picores En la piel de la barriga ¿Qué crema usé? Yo cremas usé La de neutrógena La del bote rojo La creo que se llama Intense Repair Y luego el aceite De Freshly Esas dos cosas A mí me funcionaron Muy bien Sí que es verdad Que ya sabéis Que yo ahora tengo Algunas estrías Que me salieron La última semana De embarazo Y no por no echarme Las cremas Porque os prometo Que yo El aceite de Freshly Lo tengo en el baño Y cada vez que me siento Hacer pis Me echo la crema Y era igual Cuando estaba embarazada Así que no fue por eso Simplemente pues al final La piel se estira Y pues está creando vida Es normal Entonces yo usé Esas dos cosas La crema Intense Repair Me quitaba Completamente los picores De neutrógena Y el aceite de Freshly También Así que esos dos productos Para mí fueron los más Los que me funcionaron Súper bien Para el tema De la tripita Y para lo que podría haber sido Tengo muy pocas estrías ¿Qué cosas consideras Básicas para la llegada Del bebé? Considero básico Tener Bueno Aparte de la ropa Que por ejemplo Si es en invierno Recomiendo bodys y pijamas Y ya está Si es algún conjunto suelto Pero bodys y pijamas Es súper importante Muselinas y baberos También un montón Ya sea para dar el pecho O para biberón Lo estamos usando muchísimo Y luego otra cosa Que es súper importante Amiga O amigos O quien sea Es un cojín de lactancia Ya no sólo para ti Para cuando hayas estado embarazada Para dormir Sino para colocar al bebé Yo tengo el doble que os enseñé Y sin duda Lo estamos usando muchísimo Os puedo decir Que ha sustituido Casi a las hamacas Les gusta muchísimo más estar ahí Porque Al estar recogiditos Están como más seguros Y para mi gusto Descansan bastante mejor Y están más tranquilos En la En el cojín de lactancia Que en la hamaca Y Que más Que más Que más Ah Una luz Para poner en la No sé dónde está Es que la tengo ahí puesta Para crear Un poco de ambiente Es una luz de pinza La típica luz Para leer un libro En tu En la cama Pequeñita Pues es una luz Pequeñita para tener en la cuna Para que cuando te levantes Tengas a mano Una luz de cita Para poder ver Al bebé O a los bebés En mi caso Son esas cosas Que utilizo diariamente Porque más cosas No utilizo diariamente Muchas preguntas De no te has arrepentido En ningún momento Ya lo he dicho Si he sentido ansiedad Muchísima ansiedad Amigas muy mal El pensamiento Más recurrente Anteriormente Fue ese En plan De que he hecho Ahora mismo Es como que tú Pasas a un segundo plano En cuanto eres madre Tu vida ya No es tu vida Ahora pertenece A ellos Todo lo que hagas Es por ellos Para ellos Y yo creo que Mi pensamiento recurrente Son ellos Estoy todo el rato Pensando en Marta y Adrián ¿Te arrepientes De haberlos tenido joven? Que sepáis Que a mí ya no se me consideraría Una madre joven Tengo 28 años Pero sí que es verdad Que de mi grupo de amigos Soy la primera En ser mamá Igual que Cristian También es el primero En ser de papá Y yo creo que es lo mejor Ser madre joven Que no se me malinterprete Porque luego Ser madre con 30 y tantos años Me parece también Ideal y maravilloso Pero creo que Cuando eres joven Tienes más Más energía Y sobre todo Luego vas a poder tener Una segunda juventud Cuando tus hijos Sean un poco más mayores Que a lo mejor Si eres padre Con más edad No Que esto es un mundo Amigas Porque hay gente con 40 Que tiene una mentalidad Y un físico Mucho más joven Que una persona de 25 ¿Vale? Que no se malinterpreten Mis palabras Pero no me arrepiento Para nada Aunque lo hemos pasado mal Es algo que vamos a pasar Sí o sí Siendo padres jóvenes O siendo padres más adelante Porque el no dormir El cansancio La angustia El nerviosismo Iba a ser el mismo Con 28 Que con 35 Pero yo en mi caso La verdad Que me alegra mucho Haber sido mamá Joven Que ya no se me considera joven Pero sí Porque creo que Tengo más tiempo Para disfrutar de ellas Tema lactancia Para las que también somos mamis ¿Qué te ha sobrepasado? ¿Qué te ha sobrepasado? ¿El tiempo? ¿Las grietas? Vale En mi caso ya sabéis Que yo Y se me criticó mucho Por decirlo Yo dejé el pecho Por decisión propia Y por razón psicológica Porque físicamente Podía perfectamente No me salieron grietas Bueno Sí que es verdad Que tuve la mastitis Que eso fue horrible Fue la gota Que como el vaso Yo le pasé muy mal Recuerdo peor la mastitis Que el posparto físico Para que me entendáis Pero yo en ese sentido Los bebés estaban cogiendo Bien peso Se agarraban bien No había ningún problema Logístico en ese sentido El problema fue Que mentalmente Me sobrepasó Yo era el pensar En dar el pecho A los bebés Y yo me ponía a llorar Me entraba muchísima Ansiedad Porque Es muy difícil Yo me los ponía Los dos a la vez Intentamos hacer las cosas A la vez con los mellis Pues para El bienestar nuestro Sobre todo El bañarles Bueno el bañarles a la vez No porque no tenemos espacio Le bañamos a uno Y luego al otro Pero por ejemplo El cambiarles Intentamos hacerlo a la vez De momento Entran en el cambiador El dormirles El darle el biberón En todas esas cosas Y el jugar con ellos también Porque Entonces claro Yo me los ponía en tándem Así Y era Era muy estresante Porque de repente Uno se me enganchaba El otro no se me enganchaba Si lo hacía Digo bueno Voy a hacerlo individualmente No estaba todo el día Sentada Encima con tándem No tenía manos Para poder hacer otras cosas Porque a lo mejor Estás dando el pecho Y te has podido estar con el móvil Yo no podía estar Haciendo nada Dependía completamente De Cristian Entonces me sobrepaso Me sobrepaso mucho Y dije Es que Están teniendo una madre Que realmente está Les está empezando A rechazar Porque es que Para que Para que Vuestro bebé Esté bien Necesita a su mamá Bien Así que Mamá feliz Bebé feliz ¿Acertaste con lo que llevaste A la bolsa del hospital? Amigas No Tenéis un destacados En mi Instagram De donde os pongo exactamente Lo que necesité Y lo que no Porque efectivamente Dejé Todo Casi todo dentro No utilicé nada En destacados En mi Instagram Tenéis La lista que hice ¿Vale? Para los bebés Lo único que utilicé Fue el gorro Porque te ponen uno Que cuando salen Directamente de paritorio O de quirófano Pero claro Se llena de sangre Entonces te recomiendo Llevar un gorro La primera puesta Para cuando salgan Del hospital Y si es invierno Pues alguna manta O abrigo Para cuando salgan Del hospital Durante La estancia En el hospital Tus bebés Si das a luz En un hospital público Dejar esto claro No van a necesitar Nada De ti De que lleves de casa Porque todo Te lo van a dar allí Desde bodys Pañales Toallitas Mantas De todo Y para la mamá Lo único que utilicé Fueron braguitas Que sean 100% algodón Amigas sin costuras Porque de verdad Yo por lo menos Para la cicatriz De la cesárea Era lo que mejor me venía El neceser Utilicé Cepillo de dientes Crema Y muy pocas cosas más Las zapatillas de andar por casa Y las changlas Para ducharme Un cojín de lactancia Y la ropa va a salir Nada más Llevé mi maquillaje Para nada Pero por ejemplo He visto Hace nada Yaskoko Ha sido mamá Y vi cuando salía Del hospital Que salía maquillada Entonces Cada una hace lo que le da la gana Obviamente podía haberme maquillado Pero a mí me dio mucha pereza Y no Y no Lo que sí que os recomiendo es Sobre todo Mirar las destacadas Porque tenéis más información ¿Vale? Pero la maleta del padre O del acompañante Es más importante Que la de la madre Incluso Porque él En mi caso Que fue cesárea Fueron mis manos Y mis pies Y mis ojos Y no se pudo mover De mi lado En todo momento Y no sé si os acordáis Que yo en algún vídeo Os había dicho Bueno Cristian se llevará Un pijama Y el cepillo de dientes Porque podrá venir a casa Error No vino a casa Entonces Le tuvieron que estar llevando ropa Y un montón de cosas Así que preocuparos Más de la maleta De vuestro acompañante Que de la de la madre O del bebé En el caso de Dar a luz En un hospital público ¿Sientes que alguna amistad Se ha podido alejar de ti Desde que tuviste a los mellis? Yo creo que esto Lo notaría más adelante Amigas Porque de momento No Llevo muy poco tiempo Siendo mamá Y para nada Lo único que sí que pasa Y lo que he notado Y es algo que En su momento también A Cristian y a mí Nos agobió Es El hecho de presentar A los mellis Ante la sociedad ¿Qué pasa? Durante el primer mes Ya os he dicho Que Cristian y yo Estuvimos muy mal Entonces La gente quería verles Como es normal Lo entendemos perfectamente Pero esa parte de la mañana Se hizo un poco difícil El hecho de tener Que sacar tiempo Todos los días O cada pocos días Para presentar a los mellis Que yo sé que la gente Lo hacía con toda la buena voluntad Y de verdad Que nosotros felices Pero eran los momentos Muy difíciles Entonces Es algo que también Podría decir Que es lo peor Que hemos llevado Desde el posparto Ambos Fue el tema De la gente Y de que conozcan A los hijos La verdad que yo Si alguna amiga O amigo Entiendo que Por ejemplo Amigos súper cercanos Familiares súper cercanos Sí Pero gente a la que ves Una vez al año O dos veces al año Si quieres ver a mis hijos Entiendo que les quieras ver Pequeñitos O recién nacidos Pues espérate un poco Te suelo ver Dos veces al año Espérate a que te lo presente En otro momento Porque al principio Es más complicado Entonces yo creo Que cuando Alguna amiga Que no conozca Que no tenga Mucha relación con ellos Se quede embarazada Creo que voy a ser De las que diga Cuando quieras Voy a verles No voy a decir Oye Porque esa parte También es un poco Complicada Entonces no siento Que te alejes Pero sí que es verdad Que necesitas Más tiempo para ti Y no para ti Como persona Sino para ti Para poder dedicárselo A ellos Y a lo mejor Sí que puedes Separarte un poco Pero por eso mismo Porque ya tu tiempo Ya no es el mismo de antes Cambios en las boobies Sí que es verdad Que yo el pecho Lo di un mes Entonces no he podido Notar ese cambio De a lo mejor Notar las más vacías Después de dar el pecho Mis boobies Se han vuelto A la normalidad Amiga Son mini boobies Lo que sí me quedó claro Después de la mastitis Es que dudo muchísimo Que me opere Lo pasé tan 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 mal Que dije En la vida Me voy a operar Y no me voy a operar Porque es que de verdad Un dolor tremendo Mis boobies Iguales Cuando estuve embarazada Un poquito Como cuando tienes la regla En mi caso Pues así Depende Porque luego conozco A gente embarazada Que durante el embarazo Le han crecido una barbaridad A mí no A mí durante el embarazo Las tenía como si me fuese A venir la regla Y sí que es verdad Que durante la lactancia Sí Ahí se me pusieron Unas boobies Tremendas Fue Tener la mastitis Me subió El tamaño A el doble Horrible Os podéis imaginar Lo que dolió eso Y después Mini boobies Amigas Esto ha vuelto A la normalidad Otra pregunta Súper repetida Es si subí mucho de peso En el vlog anterior Creo que os hablé de ello Yo subí 20 kilos Y es un tema Que a mí Me tuvo Me llevó por el camino De la amargura Lo pasé fatal 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 Porque yo no cambié Porque yo no cambié Mi estilo de vida Yo no cambié Mi dieta Hacía ejercicio Me movía Y yo no paraba De subir peso Yo iba a la matrona Iba a mi ginecóloga Y me decía Rebeca Dieta estricta No puedes subir más de peso Yo llegaba Y me volvían a pesar Y yo volvía a subir de peso Entonces era Entré en un bucle Horrible Amigas Yo lo pasé muy mal Con ese tema Luego había gente Que me decía Rebeca Pero que quieres Si estás creando dos vidas Pero Fatal A día de hoy Todavía no he recuperado El peso de antes Pero Si que en ese sentido Lo pasé bastante mal Por eso Porque veía Que no sabía Cómo no coger peso Porque decía Es que no sé qué hacer De verdad Obviamente No estuve todo El embarazo A base de lechuga Y fruta Y una dieta equilibrada Súper estricta Me daba caprichos Pero porque amigas Es que Os prometo Que estar embarazada Es tan difícil a veces Que el hecho de pensar Madre mía No voy a poder tomar un bollo O no voy a poder tomar un helado Estando embarazada Creando dos vidas Queriéndome morir muchas veces Porque no puedo con mi vida Entonces era como Es que pasó Tremendo Pasó Las analíticas salen bien La glucosa sale bien Todo sale bien Pues muchachos Si cojo peso He cogido Este pensamiento Llegado ahora Durante el embarazo Lo pasé muy mal ¿Cómo fue el parto? Bueno Tenéis un vídeo especial Dedicado a cómo fue mi parto Ya sabéis que a mí Me lo provocaron Estuve 16 horas Con parto inducido Me pusieron el Propex Que creo que se dice así Me rompieron bolsa Me pusieron oxitocina Todo lo que pudieron hacerme Para poder provocarme El parto natural Mi útero estaba más cerrado Que otra cosa Y al final Terminó siendo una cesárea De urgencia Así que Mi parto fue Entretenido Pero la verdad Que ya no lo recuerdo Ni mal Amigas La verdad que ya Es como que se me ha olvidado Os lo prometo Que se me ha olvidado Siempre habías querido ser madre El sueño de mi vida Nunca ha sido ser madre Yo no era las típicas Que decía Buah Yo jugaba con ser madre No La verdad que no Pero sí que es verdad Que sabía que quería Que quería serlo Pero nunca había sido mi sueño ¿Cómo va la cesárea? La cicatrización y todo eso Pues la verdad amigas Que en mi caso Ha cicatrizado muy bien A día de hoy Por fuera no tengo molestia Así que es verdad Que depende De si hago algún tipo De movimiento Como levantarme Muy de golpe O a lo mejor Algún exceso de fuerza O lo que sea Sí que es verdad Que noto que me duele Por dentro Las Me imagino que tengo También Cosidas cosas dentro Porque tengo muchas capas abiertas Entonces por dentro Sí que me duelen algo más Pero muy bien La verdad que en mi caso Muy bien La recuperación Fue pues Lo normal Al final es que La cesárea es una operación Bastante fuerte Y la recuperación Siendo madre Pues es que es complicada Porque no te permite descansar Pero bien La verdad que no tengas miedo Que ninguna amiga tenga miedo Si le van a hacer cesárea Porque somos muy fuertes Creedme Y yo creo que Va a ser El menor De tus problemas Si va todo bien Obviamente Y bueno Yo creo que lo voy a dejar ya Porque es que estoy viendo aquí el vídeo Y llevo grabado media hora No sé cuánto quedará Tal vez creo que os haga un vídeo muy largo Si queréis que haga una segunda parte Por favor Me lo tenéis que decir Con nuevas preguntas A mí no me importa Es un tema Que podemos estar hablando Vida y media Porque Es tan heavy Amigas Esta la embarazada Es tan heavy Pero que sepáis Todo el mundo me decía Vas a echar de menos La tripa Los movimientos El sentirles Amigas Yo no echo de menos La tripa Yo no echo de menos Sentir patadas En mis costillas En mi estómago Hacerme pis Cada tres segundos Yo no lo echo de menos Para mí El embarazo Ha sido Un proceso Muy duro Y no me ha gustado Estar embarazada Nada Cero Y yo lo que quería Era ser madre Y yo quería Tener a mis hijos Pero a mí Estar embarazada No me gustó Nada La idealización Del embarazo Para mí es Porque no me gustó Nada de nada Pero bueno Que oye Que cada una Es un mundo De verdad En fin Que nos vemos El domingo que viene En un nuevo vlog Muchísimas gracias Por estar Por acompañarme En todo este proceso Ya digo Que si queréis Que haga una segunda parte De estas preguntas Me lo decís O también lo puedo hacer Por Instagram Os recuerdo que tenéis Un 20% De descuento Si queréis empezar Con Holistic La verdad Que tengo muchas expectativas Puestas en este En este producto Y bueno Pues lo vais a ir viendo Conmigo Por esa parte Súper contenta estoy Y nada Que feliz miércoles Feliz Jueves, viernes, sábado Y el domingo Nos vemos ¿Vale? Que no se os olvide Ponerle actitud a la vida Os quiero mucho